¡Hola! ¿Qué tal estamos? ¿Cómo nos trata hoy el día? ¡Hidrataciones! Así según abro, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¡En fin! Chicos, voy a ir tirando aquí al bannercito. Deseadme suerte. Aunque bueno, Giyang ya me salió en la tirada 18. Eso que me ahorré. Pero calculo que esta señora no me vaya a salir tan rápido. Sería muy bueno, pero no sé por qué ya lo dudo. Sería tener demasiada suerte. En fin. Tirada 18. Veremos a ver cuánto tarda en salir esta señora. De hecho, es que no tengo ninguna tirada más. ¡Let's go! Venga, va. Vamos allá. Mamillin. Mamillin. ¿Me dejas tirar el banner, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me deja gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, 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 va. Venga, mi cuatro estrellas, por favor. ¿Por qué tienes que ser tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Alto, hijo! ¡Ay! No lo hemos visto. No lo hemos visto. No lo hemos visto. No ha pasado nada, gente. No ha pasado nada. Ahí va. Bueno. Alto, vuela alto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Aquí el Yayo. El Yayo. A ver. ¿Quién me sale? Podría salirme un arma, eh. También os digo. Que seguro que me viene bien. Anda, mira. Un dupe. De mi queridísima Healer. La que me está carreando. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora. Pues nada, oye. Está bien, está bien. No me quejo. No me quejo. No me quejo. ¡Ja, ja, ja! Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Solo falta un mortefi. No, no. A este paso. A este paso. Es lo que digo. Vamos, 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 vamos. No quiere venirse la mami yin-lin. Es lo que os decía, eh. Que ya era demasiado. Para que me salga... Yiyang en na. Ah, mira que bien. Disonancia. Muchas gracias. Me ha oído con un poco de retardo, pero me ha oído, gente. A ver, a ver, a ver. ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiere este señor, eh! ¡Me quiere! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, pues nada. Voy a acabar con el C6, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Me... Me quiere. Uy, se me ha cortado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! No está asegurada, eh. ¡Ja, ja! ¡Mami en nih! ¡Mami en nih! ¡Ma, mami en nih! Si eres tú, igual tiro al banner de armas. Piénsatelo, eh. ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué susto me has dado! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! 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 La he convencido, la he convencido con lo del arma, gente. La he convencido con lo del arma. ¡Ay, qué mona ella! ¡Yaz! Bueno, 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 70 tiradas. 70 tiradas han sido las culpables. Estoy aquí censurándola, gente. ¿Os dais cuenta? Esperad, me va a mover de sitio. Aquí, un poco. No, espera, para otro lado. ¡Tadá! El fanservice y eso. A mí me llegó en la 71. Madre mía. Lo importante es ganar el pity. Y ahora censuras los pies. Pero bueno, a ver, es que lo queréis todos. Si no, me tengo que poner encima del chat. Y os censuro a vosotros. Entonces, como que no. Ay, Dios. Ya me vuelvo a mi sitio. ¡Hala! Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Mira, las dos pelirrojas. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye. Nos vamos al arma. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí sí que va a ir a pity clarísimamente. ¡Mira, una yan yan! Eso, pisanos tan bien. ¿Cómo que pisanos tan bien? O sea, a ver, chavales. Relajar un poco, ¿eh? Relajar un poco. ¡Ey! ¿Qué? ¡Lol! ¿Pero cuándo ha pasado esto? ¿Pero qué había salido dorado? Que no me he enterado. ¡Joder! Cada vez que estoy mirando al chat y tiro al banner, me sale el dorado y no me entero, gente. ¡Joder! Ok. Vale. Pues, 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 pues ya estaría, gente. Ya estaría. Que sí. Me da que sí que quería su arma, vamos. Creo que sí, vamos. No me hagáis mucho caso, pero... ¡Hostia! Pues muy bien. Pues encantada la vida. ¡Joder! Muy bien. Encantada, encantada con el banner. Perfecto. Perfecto. Me ha encantado. Me ha encantado. Sobre todo lo de no enterarme de que salió dorado. Está muy bien. Está muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Y mira, mi dupe. Mi dupecito. Mi dupecito. Y otro dupecito para esta vida. Sí, señor. ¡Nya, nya! Este señor, que es que ya va full bocatas. O sea, este paso. Pues nada. No me quiere. No me quiere. Señores, que lo sepáis. Esta que me ha acabado de salir. Venga, es permanente. Y la mami. Vaya poses que tiene ella. Vaya poses. Madre de Dios. El movimiento del merengue. Digo. Pues ya estaría, gente. Ya estaría. Se acabó el banner de Yin-Ling. Qué buenos pulmones. Sí, sí. Tiene una respiración súper constante. Precisa. Joder, macho. Aquí nos pone la botella en medio, pero... Joder, macho. Doin, doin. Don, don, doin. Doin. Ya paro, ya paro, ya paro. No puedo con mi vida. Es que es muy gracioso. Doin, doin, doin. Don, don, doin, doin. Ya está, ya paro, ya paro. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, chicos. En fin, me voy a ir marchando porque voy a ver si me subo las tiradas al canal de Esti. Y sigo con el guión maravilloso para el jardín y esas cosas, chicuelos. Que no se va a hacer solo. Así que me tengo que ir yendo. En fin, ya, minasán, itzumodori, hontani, hontani, arigatou gozaimasu. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar este ratuco aquí conmigo. Y mañana más y más de El Mejor. Que paséis muy buena tarde noche, chicuelos. Os huu. Um, un... Ah, ya, minasán, maata, né, quióetsu kete, né. ¡Suscríbete al canal!